El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación Escrituras del Yo en diálogo con la sociedad, la cultura local, regional y nacional. Para una mejor organización de este artículo, se dispuso a abordar el tema en dos instancias. En la primera, que presentamos hoy, nos acercaremos a la realidad de la literatura argentina en el contexto de la última dictadura militar y describiremos los desafíos que asume la disciplina que tanto visibiliza los abusos extremos y el control represivo ejercido por quienes gobernaban el país. En una próxima investigación, nos detendremos en un corpus de textos escritos fuera del país durante el denominado proceso de reorganización nacional. En el análisis, centrado en el sujeto poético, observaremos cómo emergen los discursos elegidos la escritura de un yo que se responsabiliza de la voz enunciativa y cómo, desde la verdad literaria que habilita el testimonio, ese yo dialoga con sus lectores con la intención de que, al paso de la lectura, escuchen las denuncias, las interpreten y las repliquen ante otros interlocutores. Argentina en el marco del golpe de Estado El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional presidido por María Estela Martínez de Perón. Los argentinos no sospechaban la particularidad de las acciones de este proceso ni las metodologías y estrategias que el régimen incipiente dispondría para alcanzar el disciplinamiento de los ciudadanos. Comparto una cita del investigador de Ritz. A partir de esa fecha, la historia del país cambió definitivamente. Con el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura militar gobernó el país desde 1976 hasta el advenimiento de la democracia en 1983. La Junta Militar actuó como órgano supremo del Estado. Cuatro juntas se sucedieron en el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Consecuentemente, Argentina tuvo cuatro presidentes de FAF. Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Benito Vignone. Los cuatro surgidos de las columnas del ejército. Los acontecimientos suscitados durante la dictadura militar argentina han servido como referencia para que un sinfín de escritores elaboren sus obras a partir de sus experiencias personales. Sabemos que desde sus orígenes, la literatura, conmovida por los saciagos acontecimientos sociales, ha tomado la responsabilidad de convertirse en un reflejo de la realidad. Por esta razón, no sorprende que una gran parte de la escritura literaria argentina de la década del 70 tenga por finalidad visibilizar la violencia ejercida por el grupo dominante sobre los grupos oprimidos. Durante el proceso militar, la literatura asume el compromiso de mostrar los abusos extremos y el control represivo ejercido por quienes gobiernan el país. Paralelamente, los escritores buscan escapar a la censura y al castigo por levantar la voz. Al respecto, explica Beatriz Sarlo. Enfrentada con los límites, el sufrimiento exasperado, la muerte, la literatura despliega un discurso significativo para la sociedad porque, justamente, no hay muchos otros discursos que puedan trabajar como el arte en un mundo laico y abandonado por los dioses sobre los límites extremos. Fin de cita. Esta literatura de rasgos testimoniales acompaña los sucesos históricos y, de alguna manera, emerge con el propósito de develar la problemática de la violencia generada y acallada por el orden hegemónico. La literatura pretendía transformar, convencer y dar voz a algunos de los silencios que bloqueaban la comunicación social. Durante los años que los militares gobernaron el país, la literatura se vio forzada a levantar una salida a la realidad histórica por la que atravesaba. De esta manera, surgieron en la clandestinidad discursos contestatarios que marcaban presencia en contra del monologismo estatal. Sobre el tema ilustra, José Javier Maristán. Comparto en la presentación la cita del autor. Dos corrientes literarias se destacan en el marco de esta cultura de resistencia. Por un lado, las obras de los escritores que se quedaron en el país y escribieron desde los márgenes y desde una otredad anti-hegemónica. Cito a Macá, el escritor Macielo, Desgarrados entre el centro y la periferia, entre el discurso dominante y la posibilidad de algo distinto, los escritores argentinos cultivaron, pues, el espacio marginal, que ofrece una alternativa a la centralizadora inmovilidad del régimen. Fin de cita. El discurso hegemónico se propuso ausentar la palabra social, pero el monólogo autoritario tropezó con la oposición de la voz plural y dialógica del arte, pues, desde ese espacio, recurriendo a una urdimbre de códigos y símbolos propios de la creación artística, se lograron discregar las conductas unidireccionales impuestas. Así, el arte clandestino propiciaba la libertad de expresión que no se hallaba ni en las calles ni en las instituciones que dependían del Estado. Comparto en la presentación la opinión sobre el tema por parte de Macielo. Mediante la escritura de ficción se registraron las circunstancias que los otros discursos debían callar. Como en otros momentos, la literatura tomó la responsabilidad de reflejar la historia no oficial del país. La narrativa, especialmente los géneros fantástico y policial, y la poesía, a través de símbolos, metáforas y alegorías, constituían vías de escape y espacios discursivos apropiados para huir en lo posible de los controles y de la censura. Al respecto, aporta Miguel Dalmarón. Las ficciones escritas durante la dictadura refractaban la experiencia del terrorismo de Estado y sus efectos mediante estrategias de reescritura, como la cita, el montaje, la parodia, desciframiento más o menos alegórico, o mediante el trabajo textual con lo no dicho, como el vacío, el silencio, la incompletud o la destotalización del sentido y de la representación. Indecita. Por otro lado, también se inscriben en la resistencia las obras de los escritores que fueron severamente perseguidos y debieron optar por la traumática experiencia del exilio. La producción literaria del exilio constituye un subsistema que se integra de una manera especial en el campo cultural argentino. Explica Maristana, refiriéndose al bagaje escriturario que se fortaleciera durante la década del 70, lejos del país, pero cerca de los etos que ahogaban la libertad de los argentinos. Comparto la cita. Las primeras representaciones sobre la bestialidad de la dictadura argentina fueron las literaturas de exilio, esto es, escrituras producidas bajo la dictadura que habían aparecido en el exterior y que pudieron publicarse en el país después de 1983. Para construir sus proyectos escriturarios, los escritores centralizaron el acto iniciativo en sí mismos, rasgo coincidente en todos los autores de exilio. Ciertamente, en los discursos de exilio se observa una tendencia hacia la escritura del yo en donde los desplazamientos forzados y la falta de ubicuidad al nuevo hábitat determinan una base sólida para la organización de la narración. Llegando ya al final de esta presentación, queremos compartir que nuestro próximo trabajo se centrará en este aspecto. Intagaremos en los textos de tres poetas argentinos exiliados, Luisa Futuransky, Humberto Constantini y Juan Gelma, quienes, a través de un discurso contestatario, remiten al lector a pasajes de la vida de un yo que comparte con sus lectores la historia de sus pensamientos y acciones, un yo que visibiliza hechos que lo definen como emisor y protagonista del texto que ofrece. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!